Bueno chicos, bienvenidos a otro nuevo episodio de Reaccionando a Observaciones Diarias. Volvió la sección al canal y como siempre les digo, cada clip que vamos a ver ahora en instantes lo vamos a tomar como aprendizaje y tratar de analizar todo lo que no hay que hacer y cómo poder evitar accidentes. Así que este vídeo tiene un trasfondo educativo en el que vamos a analizar cada situación para que puedas aprender a no cometer errores encima de la moto y que después cuesten muy muy caro. Así que sin más, arrancamos. Arrancá, así de una... No, 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 la que acaba de zafar. Es una... ¿Qué moto es? Es una Suzuki, una MT-10. Primero, Rutita, se distrae. Gran problema, lo que la salva es impresionante. Casi se pega la pierna con el Guarrai. Un segundo, un segundo y ya no la contás. Primera situación, súper, súper evitable. Siguiente vídeo. Bien, Nishita 400. Me encanta esta moto, ¿eh? Lo que debe estar valiendo ahora. Bueno, calles anchas, error gigante. Se mete una camioneta en el paso cuando no debería haberlo hecho. Tenía el paso de la derecha, el de la moto. Siguiente vídeo. Bueno, vamos a Fry tomando una curvita. Uy, Dios, Dios, no, no, no. Siempre lo mismo con los animales. Qué problema que generan los animales. Y acá en España, por todos lados ves el símbolo de venado, el símbolo de ciervos, como alerta en los carteles de que se te pueden cruzar inminentemente. Y te juro, me pone muy paranoico porque de esto no hay forma de salvarse. Es más, en la Majes Ride, en un punto de control, unos chicos que venían en grupo comentaron que se les cruzaron un montón de ciervos. Pues es uno de mis grandes miedos. Los animales se pueden ver y él corta gas y frena perfectamente porque siempre mantuvo la mirada en el horizonte. Clave para salvar cualquier situación de peligro en moto. Bueno, autopista, parece Los Ángeles. Vemos un motorista cruzándose. Uy, 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 uy. A ver, lo que siempre digo y que siempre pasa con los que circulan por la línea. Tardo o temprano siempre va a terminar así la situación. Es mejor sacarse el chip y tardar todos los días un poquito más que que un día te pase esto. Porque ya sabemos que el 60-70% de los conductores de coches no miran los retrovisores. O sea, te va a terminar pasando sí o sí. Como le pasó a este motociclista con el Tesla. Aparte venía a muchísima velocidad. Falta grave del motociclista y también del conductor del Tesla. Cuando el motociclista ve la situación, tiende a esquivar muy bien. Pero la cabeza sigue virando el coche. Tendría que haber mirado hacia el punto que tiene al lado de la camioneta blanca hacia la derecha. Que es una vía libre de escape. Y no tendría que haber mirado tanto el coche. Obviamente estoy hablando desde la comodidad de mi casa. Pero es una situación que se puede entrenar para reaccionar de la mejor manera. Y una es esa. Mirando hacia el lugar donde crees que vaya la moto. Y obviamente centrándose también en frenar con la moto derecha y con el freno delantero. El trasero en estas situaciones de poco sirve. Pero si la moto tiene ABS, acostumbrarse a hundir el delantero, por favor. Igual la salvó como un campeón. Es increíble. Fue buenísima. A no hacer más eso. Bueno, otra vez estamos en Hollywood Key. Se le mandó por ahí. Se le mandó en contramano. Divino, eh. Se confundió de calle. Se confundió de calle. No vio que era una contramano. Y se mandó nomás el BMW. Estas cosas lamentablemente no podemos evitarlas. Y si pasan, si te las hacen, tenés que reaccionar de la mejor manera posible. Bueno, Duke 200 o 390. Va un poquito subido de tono manejando. Dobla. Uy, no, no. No, qué bien que la salvó. Por el pasto. Qué bien que la salvó. No, no, no. No, esa si no la conocés. Nada, la apaga. No lo puede creer. Ese momento vario lo conocemos, ¿no? En el que te pensás, uy, Dios, casi me mato en moto por hacerme el pistero. Esa rotondita se cierra de golpe. Es el Reino Unido, aparentemente. No, no, no. ¿Cómo vas a ver que se cierra de golpe? No, olvídate. Olvídate. Lo que se afuera es que le haga efecto riel. Y que la rueda se haya metido en el cordón y terminaba, por lo menos, aterrizada en un buen colchoncito de pasto. Bueno, siguiente historia. Video de Dark Flame 386. Viene muy despacio, en una curva muy cerrada. Te lo avisa el cartel. ¿Y qué pasa? Se la pega nomás. Qué caída más estúpida Dark Flame. Esto ya es totalmente evitable. Con su harliva con música. ¿Qué va escuchando? Uno de los errores más grandes es que veo que la cámara está puesta en el casco. Que no mira hacia donde estoy señalando ahora con el mouse. Que es hacia allá. Nosotros no podemos quedarnos mirando acá enfrente al peligro. Hay que mirar hacia allá. Frenar y mirar hacia allá. Eso es de manual. Cuando empiezas a aplicar esa técnica, te salvas totalmente las caídas estúpidas como esta. No sé qué moto era al final. Me parece que no es una Harley Che. No le alcanzo a ver la marca. Me venía escuchando ahí Taylor Game, Wiz Khalifa. Estaba en una el chabón. Bueno, siguiente videíto. Arrancamos en la nueva MT-07 y al piso. ¿Qué pasó acá? A ver. Me duele esta MT verla en el piso con el Acra encima hermosa. Bueno, ahí la empieza a levantar bien. La técnica de levantar la moto es muy complicada. Todos creemos que por ponernos de espalda y levantarla está bien. Uy, ¿qué pasó ahí? Rompió cárter. Rompió cárter. Rompió el cárter de la MT-07. Esos aceite. No te la puedo creer. A ver, vamos a analizarla bien. ¿Qué pasó acá? Pero justamente eso es lo que pasó. Había mucha, mucha mugre. Mucho... Muy sucia la ruta. Y él aceleró. Y bueno, en esta moto no perdona. Bueno, siguiente video de Let's Freakin' Get Some. ¿Parece otra 400? No lo sé. No es una 400. Y arranca nomás el video yéndose... Uuuu. Totalmente al pasto. Viene visteando como un campeón. Pero aparentemente hay como un leve jimeo. Hay unos baches ahí que le hace poner la moto derecha. Y automáticamente, si ya venía por el exterior, se va más al exterior. Y no hace absolutamente nada que tratar de llevarla lo más derecho posible. Y el pasto no perdona, chicos. Ruedas de calle en el pasto. A esta velocidad no hay forma de salvarla. Bueno, siguiente video. Buena carreterita. Estamos a bordo de lo que parece una Goldwing. Hermoso, hermoso paisaje. Vídeo de Wing Rider y de vuelta lo mismo con los animales. No. Pero mirá, mirá, mirá. Uy, no. Pasó algo atrás. No, 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 no. No. Nada, tuve que... Seguro voy a tener que pixelar eso. Ahí tienen de vuelta el problema. A ver, esta es la misma situación que veo yo acá. Está lleno de estos carteles. De este mismo cartel que está acá. Lleno. Lleno por todos lados. Y hasta cerca de la ciudad. Y entonces, este es mi gran miedo. De esto no hay quien te salve. Esto lo están viendo muy, muy lento. Pero esto pasa en milisegundos. Nada, es una lástima tremenda lo que pasa. Es algo que me da mucha rabia y es totalmente inevitable. Bueno, siguiente video de Rodney Hart. Bueno, vemos una moto. Se incorpora un ship hacia la derecha. ¿Qué va a hacer? Se te va a mandar justo cuando estás por pasar. Siempre pasa lo mismo. No puede ser. No puede ser. ¿Qué harían ahí ustedes? Yo me bajo y le digo de todo. O sea, podrían habernos mandado al hospital en este momento. Le dijo, no hay problema, estoy bien. La tomó como un campeón. Ni se enojó. Chicos, esto hay que evitarlo. Sobre todo los coches. Mirar dos, tres veces. No solo una. Bueno, siguiente video. Seattle Speed. Vamos a ver qué dice acá. Aparentemente esta camioneta que estamos viendo en este preciso momento viene chupado a él. Lo viene persiguiendo. Y él quiere ver cómo reacciona. A ver. Estamos ahí. Lo adelanta con luz de giro. ¿Qué pasa? Le viene picando. Le viene picando. Él viene en una tremenda ZX-10. Qué locura. Ya se puso picante la cosa. No le gustó que le venía chupado. Es verdad. A todos no odiamos que nos vengan chupados atrás. Pero obviamente el tipo quería agarrar a la moto. Mostrarle la camioneta. Es lo que venía explicando más o menos ahí el motero en el texto. Moraleja todo esto. Si ven que si alguien se te viene chupando atrás o te quiere picar o se quiere poner a correr con vos. Dejarlo pasar. Porque estas cosas siempre terminan mal. Afortunadamente en este clip no. Siguiente video. Una persona manejando. Casi misma situación. Moto igual o parecida. Se le invade totalmente el carril una camioneta. Despreciando su vida de una manera impresionante. Otro video. Moto Bike. Un High Sight. Es una Kawasaki. La hace un High Sight. No le pasa nada. Pero dice que terminó en esta situación. Tenemos otra rotura de cárter. Con un drenaje masivo del aceite del motor. No entiendo cómo. Pero dice que pasó después de eso. No entiendo absolutamente nada. Es impresionante cómo la sostiene con una mano. Ah, es una chica. Es la chica del video que aparece en el principio. Ah, es ella la que le hace el susto a la moto. La que venía conduciendo. Bueno, siguiente video. Ninjita 250. La de Argentina también venía con este mismo tablero viejísimo. Y en millas. Viene un poquito subido de velocidad. Viene una curva muy cerrada. Y él obviamente no la conoce. Y esto va a terminar muy mal. Y claramente como para rematarla. Un borde con una caída gigante. Primero la hora del día. Te hace bajar un poquito los reflejos. Las sombras distorsionan todo. A la hora de conducir. Y en esta hora más. Y acá justo tiene la curva totalmente ciega. Viene totalmente excedido de velocidad. La está tomando bien. Pero era más cerrada de lo que creía. No era para entrar a esa velocidad. Tendría que haber entrado mucho, mucho más despacio. ¿Qué habría hecho yo si me encontrara en esta situación? Obviamente frenarla con todo lo que tengo. Y mirar hacia las motos que tengo allá. Pero bueno, nada. La resolvió bastante bien. Por un lado. Pero bueno, era bastante inevitable. Creo que tiene que ser un piloto muy experto para salvar esta situación. Siguiente video. Very inky. Vamos ahí. Empieza a adelantar. En doble línea. Uy, palazo. Dios, qué palo. Está bien, está bien. El conductor se la recontrapegó con el que venía adelante. Otra gran situación que pasa en todo el mundo. Gracias a Dios no le pasó al motorista. Una distancia de seguridad. Esto se evita muy fácil. Salvo que no se respeta en ningún lado. Siempre dejen 3 a 5 segundos respecto al del que va adelante. Siguiente video. Mick Pop. Arranca un tranvía. Le tira corta el tranvía. Se enojó con el tranvía. Se enojó con el tranvía. Excelente. Siguiente video. Viene tranquilo por su carril. Bastante tirado hacia la izquierda. Lo adelanta un scooter. Mal. Dos. Y encima lo saluda. Se enojó con el primero y el de atrás no entendía nada y lo saludó. Esto es Estados Unidos. Y para el que no sepa, en Estados Unidos se puede circular sin casco. O sea, es legal circular sin casco como acabamos de ver. Pero la gente tiene tan buena conciencia, por lo general, que sale totalmente equipada con los mejores cascos, las mejores prendas. Pero bueno, cada tanto tenés alguno que se aprovecha como estos dos que ven en un PCX. Eso sí, lo que no es legal es circular sin gafas que te protejan la vista. Rarísimas las leyes. Pero imaginate si esa ley estuviera en Argentina, que fuera legal circular sin cascos. Bueno, y nada, terminó ahí en un enojo de cómo lo adelantan.